Muy buenos, buenos, buenos días, buenas tardes jóvenes, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien de salud, que es lo más importante en estos momentos. El día de ayer se celebró el día de la familia, ¿No? Un día muy importante también. Así que espero que haya pasado usted en familia, recordando que la familia es lo más importante que tiene una persona, tanto hombre, tanto mujer, porque obviamente las son las personas que siempre nos van a apoyar, siempre están con nosotros en las buenas y las malas, siempre, siempre se puede confiar en la familia, son los primeros amigos que tenemos, las primeras personas que tienen que mayormente se ganan nuestra amistad, nuestro cariño, los que nos apoyan sin condición alguna, así que por favor, siempre usted pasará bien con familia, y recuerde siempre esto, ¿No? Que la familia es lo más importante que tiene cada persona. Muy bien, vamos a comenzar entonces, estamos en la institución educativa particular Santa Ana Ingeniería, no te olvides que es del colegio, la universidad, nuestro libro. Vamos a empezar. Muy bien, bueno, estamos en esta clase virtuales videoconferencias, no te olvides, ¿De acuerdo? Somos líderes absolutos en Lima Norte, Colegio Santa Ana de Ingeniería, ¿Qué más? Bueno, soy el profesor Harold Bosa Crippín, el curso es química, y el tema es unidades química de masa dos. Cuando hablamos unidades química de masa dos, vamos a hablar del mol-gram. Mol-gram, acuérdate, ¿Ah? Mol-gram. ¿Ya? Muy parecido a, a, simplemente a tomogramo. A ver, comencemos. Albert Einstein nos dice lo siguiente. Unidades química de masa. Observa. Y ahora sí. Muy bien, vamos a empezar entonces. Listo. Las unidades químicas, además, el famoso mol-gramo, o mol de moléculas. Ella es aquella sustancia que se define, repito, es aquella sustancia que se define como la cantidad de masa en gramos, repito, numéricamente igual a la masa molecular, ¿No? Que viene a ser M con su rayita arriba del compuesto considerado. Entonces, vuelvo a repetir. Se define como la cantidad de masa en gramos, numéricamente igual a la masa molecular del compuesto considerado. ¿Qué vamos a tratar, ¿No? ¿De qué estamos hablando acá? De famoso masa o peso molecular. La relación es la siguiente, ¿No? En general. El número de moles o mol-gramos va a ser igual a la masa en gramos sobre su peso molecular y esto es igual al número de moléculas sobre el número de abogadro, que es el número divino. La masa molecular o masa fórmula, recuerda que se mide en una, y el número de abogadro que vale seis por diez a la veintitrés. Ese es el número resumido, ¿No? Pero su verdadero valor, ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Seis coma cero veintidós por diez a la veintitrés. Excelente. Seis coma. Se ponele bien la coma acá. Cero veintidós por diez a la veintitrés. Ya está. Ya está. Ahora sí. Listo, abreviado de seis por diez a la veintitrés. Muy bien. Listo. Nada más. Y pero antes de esto vamos a hacer nuestro organizador visual. Vamos a explicarte simplemente de qué se trata esto. Vamos a ver acá entonces. Ponemos la fecha hoy día. Hoy día estamos trece. De cero nueve. Del veinte veintiún. Muy bien. ponemos acá unidades químicas de masa dos. Vamos a ponerle dos este en romano, ¿No? Para que no haya problema. Vamos a encerrarlo. Aguamán. Ahorita vamos a poner asistencia un momentito. Ya sabe llegar temprano es la importancia. Nina Aguamán. Hay que llegar temprano, por favor. Muy bien. Listo. En unidades químicas de masa, ¿Qué hemos visto primero? Hemos visto dos relaciones, ¿No? El famoso molgramo y el número de moléculas. No se olvide. Listo. Muy bien. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Si se entre me corta me avisa. Si se entre me corta me avisa. Si pasa algo me avisa. Tengo que estar siempre en comunicación. Escúchame. Lo voy a dividir en dos de esas formas. Cuando te pidan el molgramo o te den molgramo. Repito, molgramo. ¿No? También llamado mol de moléculas. Usted me usa esta relación. Repito, molgramo o mol de moléculas. Usted me va a usar esta relación. ¿Cuál es tu relación? La siguiente. Por acá. La relación es la siguiente, ¿No? El molgramo. Vamos a ponerlo más grandecito. El número molgramo. Que se representa así, mol G. Vamos a ponerle acá. Va a ser igual a la masa sobre su peso molecular, ¿No? Que se representa así, a M con su rayita arriba. M mayúscula con su mayuita arriba. Nada más. Vamos a poner acá su rayita arriba. Para que no haya problema. Ya está. Ahora sí. Ya muy bien. Ahora sí. De momento vamos a pintar un ratito. Ahora sí. Ya está. Es una división, no te olvides. Un momentito. Vamos a poner esto por acá. Ya está listo. Entonces, esta relación solamente vas a usar cuando te pidan molgramo. O te den molgramo. ¿Está bien? Ya. Vamos con la segunda relación. Este es cuando te piden el número de moléculas. Vamos por acá. Vamos a por acá. Número de moléculas. Número de moléculas. Mira. Comenzamos. Ahora sí. Vamos a poner las algas por acá. Y este es igual así, ¿no? Este es igual a la masa. Va a ser igual al número de moléculas. Y eso va a ser igual al peso molecular. Y eso va a ser igual al peso molecular sobre el famoso número abogado, ¿no? Que vale 6 por 10 a la 23. Vamos a poner acá a la 23. Más pequeñito. Muy bien. Y recuerda que eso está dividiéndose, ¿no? Ya está. Muy bien. Esas dos relaciones usted lo usa. No te olvides que el peso molecular se representa acá como una rayita. Vamos a ponerlo bien acá. Vamos a ponerlo bien acá. Esta rayita por acá. Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos con lo que falta. Sería donde M es la masa en gramos. El peso molecular es M. Peso molecular. También llamado masa molecular, ¿no? Que se expresa en UMA. Unidad de masa atómica. Está bien. Vamos a poner su rayita por acá. Muy bien. Vamos por acá y otro. Vamos a ponerlo por acá mejor. Y donde simplemente N sub 0 es el famoso número de abogado. Perfecto. ¿Y eso cuánto me vale? Eso me vale 6 por 10 elevado a la 23. Siempre. Siempre. Siempre vas a ponerle eso. 6 por 10 elevado a la 23. Ya es toda la 5. Muy bien. Listo. Eso es todo lo que tiene que copiar usted. Así que te vamos a dar un tiempo. ¿Te parece unos? O sea, otro colorcito. Unos 7 minutos creo sería suficiente. Así que vamos a esperarlo. Y mientras yo paro la grabación para que usted pueda cumplir. Muy bien. Vamos a pausar entonces la grabación. Muy bien, jóvenes. Luego de hacer nuestro monitor visual, vamos con los ejercicios entonces que vamos a presentar hoy día. Recuerda que la próxima semana, el 20, viene a hacer tu primera práctica. Así que, por favor, estar tempranos a estudiar. Y también temprano a cualquier clase para asistir al repaso. Para que usted pueda tener una nota agradable. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Listo. Empezamos. A ver. Número 1 me dice lo siguiente, ¿no? A ver. ¿Cuál es la masa de 8 mol gramos de metano? A ver. Vamos por partes. Me piden hallar la masa. Me dicen 8 mol gramos. Me están dando las moles gramos. Y me dicen el metano. Bueno, acá te faltan dos cosas importantes. Su peso atómico del carbono, que siempre te vamos a dar. Vamos a ponerle acá carbono. Momento, momento. Y vamos a poner también el peso atómico del hidrógeno. Ponemos acá entonces carbono. Momento, por favor. Ya está. Carbono 12. E hidrógeno 1. Ya esos son los pesos atómicos de los elementos que intervienen ahí. Profesor, ¿esto en el examen o evaluación va a estar ahí? Sí. Esto sí va a estar en el examen o evaluación. Ya no te preocupes. Y ahora sí. Entonces, ¿qué fórmula o qué relación me vas a aplicar? ¿Te acuerdas qué dijimos nosotros? Ah, profesor. Tú dijiste que cuando me pidan molgramo o me den molgramo, yo uso esta relación. Molgramo es igual a masa sobre el peso molecular. Nada masa. Molgramo es igual a masa sobre su peso molecular. Entonces, esa es la relación que usted me va a usar. ¿De acuerdo? Nada más. Esa es la relación que usted me va a usar. Muy bien. Empecemos entonces. Acá está la relación. Y yo lo primero que tengo que hallar es el peso molecular. ¿Qué le he puesto? ¿Por qué? Mira, me pongo mis datos. La masa me pide. Los molgramos valen 8. Necesito el peso molecular de él. Y ahí eso, ¿cómo lo hayas? De la siguiente manera. Te voy a explicar, mira, para que tú veas facilísimo. Repito, la masa es lo que vas a hallar. Si quieres, ponle X. Molgramo lo que tienes, que vale 8. Y el peso molecular sale de la siguiente manera. Por ejemplo, es del metano. Tengo carbono. ¿Qué hay cuántos? Hay uno, porque eso lo entiende que acá hay uno. E hidrógenos, que hay cuatro. Y eso tú lo multiplicas por su peso o masa atómica, que encuentras en el periódico. Perdón, en la tabla periódica. Sería 1 por 12. 12. Profe, ¿de dónde sale ese 12? Del dato que tengo acá. Estos son los pesos atómicos o masas atómicas. Esto que te voy a poner acá, que te vamos a encerrar con verdecito. Esto se encuentra en la tabla periódica. De elementos químicos. Estoy poniendo yo como ese dato. Y según ese caso, entonces, dime al hidrógeno por cuánto lo multiplicas también. ¿Quién me dice? Por uno, señor. Cuatro por uno es cuatro. Lo sumas. ¿Cuánto sale esa suma? 16. Ya, 16. Si no te olvides que esa suma es en 1. Ahora sí. Ya tienes entonces el peso molecular que te vale 16 oma. Entonces, simplemente, ¿qué te queda? Reemplazando. Ya sé que esto vale 16. Ahora sí. M es X. O M vale 8, ¿no? Molgramos, perdón, vale 8. M es X. Y obviamente el peso molecular es 16. Ahora sí. Este 16 pasa al otro lado a multiplicar a 8. ¿Cuánto es 16 por 8? ¿Quién me dice? 16 por 8. Un momento, por favor. ¿Cuánto es 16 por 8? 148. Perfecto. 108, 148. Multiplique bien 16 por 8. 128, creo, ¿no? Lo hemos multiplicado bien. A ver. 16 por 8. 128, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profesor. Perfecto. Yo creo que hay un laxo, vamos a corregirlo. Muy bien. Entonces, la respuesta sería 128. Estoy dando el 108, es 128. Ya está. ¿Entendió? ¿Difícil? Sí, perfecto. Ya, solamente caer el peso molecular. Este es el trabajo. Hallar esto, el peso molecular. Eso es lo que tiene que hallar usted. Profesor, los pesos atómicos, eso lo vamos a dar. Está en la tela periódica, pero te lo vamos a dar. Ya vamos con la segunda pregunta. Vamos con la dos. Dice, hallar la mol gramos. Nuevamente, hallar los moles gramos. Me piden los moles gramos. Que existen en 198 gramos. Esa es masa de ácido hiposulfuroso. Este es el ácido. Ya, ¿qué voy a hacer nuevamente? Si me piden hallar moles o tengo moles gramos, ¿qué relación usas? La primera relación. Moles gramos es igual a masa sobre peso molecular. Y esa relación vas a usar acá entonces. Muy bien, sencillo. Y ahora sí. Continuamos. A ver, relación. Ya está. Me vas a dar primero el peso molecular. Hállame primero el peso molecular. El peso molecular es el siguiente, ¿no? Bueno, los mol gramos son los que me piden. La masa que vale 198. Y sí o sí yo necesito el peso molecular, ¿no? Lo voy a poner así yo. Que es lo mismo que PM. Y lo vuelvo a repetir. El mol gramos me piden, le pongo X. 198 de la masa. Ya, ¿y el peso molecular de qué compuesto es? El ácido hiposulfuroso, que es H2SO2. Ya. Mira cómo hallamos, mira cómo hallamos. ¿Hidrógenos cuánto hay? Yo veo que hay dos hidrógenos. Dos. Ya. Cuando no tiene, ¿qué número es? Azufre, ¿cuánto hay entonces? Uno, si no. Uno. Cuando no tienes, uno. Y oxígeno, ¿cuántos hay? Dos. Eso lo multiplicas por sus pesos atómicos. Acá están, mira. Uno es el hidrógeno, oxígeno es 16, azufre es 32. O sea, pues eso le pongo acá, ¿no? Por uno. Por 32. Y por eso. Por 16. Excelente. ¿Ya cuánto es dos por uno, calculadora? Dos. Dos. Uno por 32, calculadora. 32. Y dos por 16. 32. Ya súmalo, por favor, ¿cuánto me sale? 66. 64. 66, ¿no? Sí, 66. 2 más 2, 4. 66. Ok. Entonces ya tengo el peso. No te olvides que esto se mide en UMA. Yo lo voy a dejar de decir 66. Pero acuérdate que eso se expresa en UMA. Y hasta ahora sí. Vas a reemplazar. El número de moles vale X. La masa 198 y el peso molecular 65. Divídelo. ¿Cuánto sale esa división? Tres. Tres. Perfecto. Tres. Exacto. Y esa es la respuesta. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, perfecto. Sí, profesor. No está difícil, ¿ah? Solamente es hallar el peso molecular. Pero date cuenta que es la multiplicación. Yo te voy a dar para que tú multipliques. ¿Ya? Para que tú me multipliques. ¿Está bien? Muy bien. Listo. 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 Muy bien. Comenzamos entonces. Continuamos. Vamos con la número tres. A ver. Hallar el número de moléculas que existen en 360 gramos de agua. El peso molecular vale 18. A ver. Nuevamente. Mira, acá me están pidiendo hallar el número de moléculas. Número de moléculas. Moleculas. Que existen 300 gramos de agua. Bueno, y mirán el peso molecular del agua, ¿no? Te voy a enseñar a hallarlo, mirá. Ya está. A ver, profesor. Me están pidiendo hallar el número de moléculas. ¿Cuándo es el número de moléculas? ¿Qué relación usas? Masa sobre peso molecular es igual al número de moléculas sobre el número de agua. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces vamos a verlo por acá. Ya dice mi relación que tú vas a copiar, ¿ah? Así que observa. Esa es la relación que tú me vas a copiar. Muy bien. Listo. Solución. Masa sobre peso molecular es igual al número de moléculas en el número de agua. Comencemos. Ya. Por aquí. ¿Qué dato me dan? Me dicen. Ahí era el número de moléculas. O sea, tengo que hallar yo. Vamos a poner así, Michi. El número de moléculas. Ya está. Eso no lo sé. Me están diciendo la masa. La masa sí lo sé, ¿no? La masa vale 360. Y necesito el peso molecular del agua. Pero me lo dan de datos, ¿ah? Pero yo te voy a enseñar a hallarlo. Empezamos. Repito. Esto lo voy a poner X. Esto vale 360. Y el peso molecular es lo que no tengo, ¿no? Pero voy a hallarlo por acá. A ver. Si me dicen del agua. Se supone que esto es así, ¿no? ¿Cuántos cirógenos hay dos? ¿Cuántos oxígenos hay uno? Porque cuando uno tiene, se lo entiende que es uno. Y lo multiplica por su peso atómico. No dice ahí, pero yo te voy a decir cuáles son. Eso vale uno. Y eso vale dieciséis. Por eso que dos por uno es dos. Dieciséis por uno es dieciséis. ¿Cuánto suma eso? Diecisiete. Dieciocho. Por eso que el peso molecular del agua vale dieciocho. Ya sabes por qué sale dieciocho. De acuerdo, eso no te olvides nunca. Es decir, todos esos datos vas a reemplazar acá. Pero profesor, el número abogadro, tú ya sabes que vale seis por diez a la veintitrés. Ya está. Y a mí lo que voy a hacer, ¿ah? Le voy a sacar dieciochoava uno. Dieciochoava de esto, ¿cuánto es? Dos, ¿no? Dos. Claro. ¿Y cuánto es seis por diez a la veintitrés por dos? Doce por. Diez a la veintitrés, ¿no? Perfecto. Ahí está. Doce por diez a la veintitrés. Todo él pasa a multiplicar a todo. Profesor, no hay clave si no hay clave. Arriba vamos a cambiar. Debe ser doce por diez a la veintitrés. Vamos a cambiar el tres. Y ahora sí. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Mira qué importante es que tú me sepas, ahí hay el peso molecular, ¿ah? Nuevamente. Con esto usted te va a ayudar bastante. Y es sencillo, ¿ah? Multiplica sus átomos por su peso atómico. Muy bien, voy a continuar. Vamos con la número cuatro. Allá la mol gramos que existen en mil ochocientos gramos de agua. Allá la mol gramos que existen en mil ochocientos gramos de agua. Ya nuevamente. Si te piden allá la mol gramos, ¿cuál es la relación que me vas a usar? Hace tu formulario. Esta es mi relación. Mol gramos es igual a la masa sobre peso molecular y este es igual al número de moléculas. ¿Sí? Perdón, vas a usar esta relación. Mol gramos es igual a la masa sobre peso molecular. Nada más. Esta relación. La otra no. Que no me dicen nada. Entonces comienzo. A ver. ¿Qué me está diciendo por acá? Ya te dicen lo siguiente. Observa. Ya, voy a hacer la relación. Ya. Yo tengo los siguientes datos. Voy a poner mi datos. Voy a poner la masa. Peso molecular. Ya. Y tengo, obviamente me piden el mol gramos. Ya mira. La masa vale mil ochocientos. El peso molecular del agua, ¿te acuerdas? Cuando salía dieciocho, ¿no? Proficomo. Y acá está su fórmula. Ya. Del H2O. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Yo veo que hay dos. ¿Cuántos de oxígeno hay? Yo veo que hay uno. Cuando no dice nada, es uno. Eso lo multiplicas por su peso atómico. El peso atómico es lo que se encuentra en la tabla periódica. Del hidrógeno vale uno. Y del oxígeno vale dieciséis. Entonces, tú multiplicas dos por uno, dos. Uno por dieciséis, dieciséis. Y al momento de sumarlo, esto te sale dieciocho. ¿Entendió? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Y me piden los molgramos. Le pongo X. Ahora sí, reemplaza. Mil ochocientos entre dieciocho. Sácalo dieciocho. ¿Cuánto me sale eso? Cien. Cien molgramos. Te dije que iba a estar fácil. No iba a estar difícil. Solamente es parecido, pero tengo que hallar el peso molecular ahora. Muy bien. Y vamos con las dos últimas. Dice, hallar la masa molecular del carbonato de calcio. ¿Qué es masa molecular? Es el peso molecular. El peso fórmula. Lo que hallamos antes de usar la fórmula. De este compuesto de acá. Ya mira. Voy a comenzar. Caco tres. Yo veo que hay un calcio y un carbono. Y tengo los pesos atómicos de ellos, ¿no? De él es doce. Del calcio es cuarenta. Del oxígeno dieciséis. Entonces, hallar. Calcio sería uno por cuarenta, cuarenta. Carbono sería uno por doce, doce. Oxígeno, ¿qué sería? Dieciséis por tres, cuarenta y ocho. Y lo sumas. ¿Cuánto sale esa suma? ¿Bien? Bien, perfecto, sí. Entonces, el peso molecular es cien. ¿Entendió? Sí, complicado. Mira, sencillo. Sencillo. Y el último. Lo menos importante, igualito, ¿no? Allá es la masa molecular del carbonato de magnesio. Muy parecido. A ver, ¿cómo sería? Este es su peso molecular de ellos. Vamos a comenzar. A ver, carbonato de magnesio. Bueno, veo que hay un magnesio. Veo que hay un carbono. Ahí comienza. Sería magnesio uno por veinticuatro, veinticuatro. Carbono uno por doce, doce. Recuerda que del carbón es doce. Voy a ponerlo acá también para que te acuerdes. El carbón es doce. Y oxígeno tres por dieciséis, cuarenta y ocho. Súmelo, ¿cuánto me sale eso, por favor? ¿Cuánto me sale esa suma? Veinticuatro más doce más cuarenta y ocho. ¿Ochenta y cuatro? Ochenta y cuatro. Muy bien. Excelente. Y esa es la respuesta. Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en tu examen, me va a venir unidades químicas de masa uno y unidades químicas de masa dos. Muy importante esos dos, porque esos dos te van a venir para que usted pueda desarrollarlo. Muy bien. Siga practicando, que es la idea. Y no te olvides. Hay que protegernos de la COVID-19. No bajemos la guardia. Cuida tu salud y la de tu familia. Que es lo más importante en estos momentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Voy a dejar de grabar.